...compañías, Gaby, que bueno, bien lo sabemos los que estamos escuchando, es una manera de que las compañías se acerquen para ver tu currículum, quién eres, si eres aceptada en la oficina, en la nueva empresa, ahí se dan una imagen total de lo que va a ser. Y de lo que posteas, en lo que crees, dónde estás, todo esto, que este lo vamos a ver en el tercer bloque, que es acerca de las repercusiones y también toda esta parte de la privacidad y los peligros que puede significar Facebook. Entonces, estamos hablando de que haces tu perfil y lo pones al mundo, a tus amigos, a quien quiera ponerse de amigo tuyo y tú quieras aceptar, o al revés, tú ponerte y te quieras aceptar, y sentirte visto, que esto me remitió a esta parte como existencial, en una cuestión más artreana, o nicheseana, en una cuestión de yo soy, yo existo, yo soy en cuanto el otro me mira. Entonces, como en esta parte tan existencial, profunda, de que los otros mirándome y aceptándome, me hacen también existir y ser. Así es, es importantísimo lo que acabas de decir. Es una herramienta más, un recurso más, para poder confirmarnos como seres humanos. Porque pareciera que no es suficiente que estemos en la vida queriendo valorarnos, enalteciendo nuestra autoestima, saber quién soy, sino que ahora esta nueva modalidad nos está ayudando a vernos realmente como un espejo por los demás, además por gente que a veces ni siquiera conocemos, o conocemos muy poco, y esa oportunidad de ver quién está conmigo, a quién le intereso. Y es increíble. Y fíjate que es muy interesante, porque hay relaciones que en persona son como gratas, así como politically correct, así de cómo estás, qué tal, pero no haces a esa persona tu amiga en Facebook, y los dos lo saben y queda como, o sea, está entendido que esto va a ser porque nosotros tenemos que estar en contacto físico, porque así es nuestra situación social, pero en Facebook no eres mi amigo, porque no me interesas. Y eso es bien interesante cuando es de los dos o cuando hay uno que está en un rechazo, rechazo, rechazo constante de alguien que quiere ser su amigo. Qué fuerte es, qué fuerte es eso. Qué fuerte es en la parte de la autoestima, de la evaluación, y qué tanta importancia le puedas dar, ¿no? Es como ponerte a prueba también, qué tanto valor le estás dando a ese tipo de situaciones, y qué tanto no te está interesando, de que el otro te rechaza, oye, sí, no lo conozco, no me interesa. O hay personas que ya las tienes en tu Facebook, que son personas conocidas, y ya te, a mí me ha pasado, ¿cómo te tengo que desaparecer? Los bloqueas, adiós. Porque nada más me están quitando espacio, para ver lo que sí me interesa. Puede ser, claro, hay gente que dice... Lo horrible es sentir que te pongan y que te bloqueen, y que te digan, no hay entrada ya ahora para verme. Qué tanto tiene que pasar para que alguien te bloquee en Facebook, ¿eh? Eso es fuerte. Sí, es fuerte. Bueno, pero es una manera de verte también, y que la otra persona revise cómo estoy relacionándome con los demás, si estoy saturando mucho, qué estoy metiendo. Por eso cada vez, como decíamos ayer, cada vez que le pongamos publicar, por favor, para que se vean la impecabilidad de nuestras palabras. Y ahí nos podemos pasar a la segunda parte, porque juntamos la última parte del primer bloque con este, que es hablar de la relación de pareja y Facebook, que es interminable, pero como tocar. Pareciera que el Facebook también te abre a relaciones como no tan superficiales, claro, es como lo quieras hacer, pero como para entrar en una intimidad mayor y conocer a la persona, qué le gusta, qué no le gusta, dónde está, qué canción escuchó, es que puedes harto, yo sí me meto a Facebook mucho, porque parte de mi trabajo, así dice mi hijo, ¿quién es un stalker, no? Pero no, yo no me meto a stalker, me meto a mi trabajo y a expresar muchas ideas que no había encontrado otra manera de expresarlas, de esa manera tan puntual, y hay gente con la que no me relaciono en la vida normal, que los conozco, los conocí en algún momento, y que en Facebook tenemos una relación muy interesante. Más profundo. Y eso me encanta, es como mágico, hay cuates que no conozco y que chate, o sea, que hablas, que te gusta, que no te gusta, o que simplemente te ponen un like, o tú pones un like, hay amigas que he hecho de me ayudaste en un momento difícil, gracias por tus palabras, y eso a mí me alimenta mucho, o sea, es muy importante. Sí, es una manera de poder expresar muchísimas cosas que están dentro, poder compartir lo que tenemos, cualquiera que eso sea, qué maravilla que una amiga te pueda compartir, de veras un video que te va a cambiar la vida, qué maravilla que te va a poder dar una palabra de aliento a través de ese espacio, y es una herramienta fabulosa, Gaby. La verdad es que esas son de las bondades que tiene Facebook, ¿no? Yo no lo uso mucho, pero sí creo que es una manera de poder divulgar, de poder dar información, y prometo que después de este programa voy a meterme un poquito más, aunque sí, hay cosas, digo, pero qué quiero poner. Si no es una necesidad, qué quiero poner, pero sí creo que puede ser muy interesante, porque finalmente yo lo uso más bien como para, puede estar en contacto, que vea la gente, sobre todo siempre hay una, nos mostramos siempre felices. Me encanta, siempre estamos contentos. Pues hay unos que inventan madres, hay unos que ponen odio a tal telefonía, y no sé qué me hicieron en el banco. Así que sí, conforme a decir, pero las fotos y todo. Pero en general, sí. Cómo quieres mostrar tal mundo, qué imagen quieres dar, ¿no? Eso es muy importante, y es muy interesante en esta parte existencial, en esta parte filosófica, cómo quiero mostrarme al mundo, qué quiero revelar de mí. Tenemos, que nos pide, nos pide Paulina, que le mandes, que le mandes, este, saludos. ¡Ay, muy bien! ¡Pau, por fin! No lo puedo creer. Muy bien. Te mandan ahí un mensajito. Entonces, este... Y si lo vieron, lo importante es verlo, porque me han mandado, y nos han mandado también a mí por medio de Facebook, o me mandan por medio de mi WhatsApp, y no pueden verlo. Lo vamos, lo posteo yo después en el Facebook, y ahí lo pueden sacar, y si no, en YouTube con la liga también lo podemos poner en planeta2013.tv. Pues entonces estamos en Facebook y pareja, el amor en Facebook. No, ahí sí es una... Esta es impresionante, verdaderamente, lo que está interesante. De las rupturas, de las desconstrucciones que se hacen a partir de Facebook, y con la modalidad que a mí se me interesa también hablar muchísimo de, que es muy parecido, pero ya es mucho más inmediato, es rapidísimo, ya no metemos ni siquiera a nuestros mails. Ahora el recurso inmediato es meternos al WhatsApp. WhatsApp, como dicen, mamá no es WhatsApp, yo pensé que era WhatsApp, así como WhatsApp, ¿no? Y no, es WhatsApp, la app, la app de application, ¿no? Pero en ese WhatsApp se ha visto, tengo amigas, tengo pacientes, muchísimos, que se han roto, sus relaciones, han roto sus relaciones, con sus parejas, con sus novios, y con matrimonios, por medio de este Facebook, por meterse y por chismosos, déjenme decirles, porque hay cosas que no deberían estar buscando, porque el que busque encuentra. El que busque encuentra eso. Y ahora ya no hay que buscar entre las cartitas, es que ya se le paga uno de la abuelita. Ya está ahí. Ahí inmediato. Está ahí. Oye, un descuido y olvido. De entrada, lo que estaba yo viendo ayer es, anuncias tu estado de repareja, lo anuncias en Facebook, ¿no? Como es tu estado, ¿no? Entonces, available, o looking for someone, casi, casi, ¿no? O casado, ¿no? En una relación. Entonces, ahí de entrada está tu estatus. Y lo que estaba leyendo ayer es que hay muchas formas, ahora que ya cortan, o sea, ya muchas veces cortan, cambiando el estatus. Entonces, la pareja ya se entera de que ya no tiene a nadie, porque su estatus ya no está, o ya lo bloquearon y bye. Ay. Gracias por sus servicios, bye. Entonces, pues sí, significa una cosa fuerte en cuanto a la relación y los celos que estábamos hablando. Sí, los celos es bien importante porque estás buscando, bueno, vamos a partir de que una relación donde está tambaleante, ¿no? Vamos a estar buscando siempre excusas y motivos para poder encelarnos y empezar a armar conflictos y problemas en la relación. Sin embargo, a veces, si no lo hay, pareciera que algo pasa aquí. Es que hay fotos, hay comentarios, hay nuevos amigos. Con amigos. ¿Quién es ese amigo que ya no conozco? ¿Quién es esta persona que te está poniendo tantos likes? ¿Quién es esta persona que está tan presente? O sea, empieza como este cuestionamiento. Así es, porque además ya está ahí muy abierto, dejas tu teléfono y inmediatamente vas a saber. Y si no lo usas el de la otra persona, con tu teléfono te das cuenta que si tú le pusiste un recadito a tu esposo, a tu novio, a tu amante, a tu hija, al quien sea, lo que va a pasar es que te van a ver exactamente cuando no te comunicas. Van a ser la última vez que entro al WhatsApp. Si estás en línea. Sí, está muy fuerte. Y entonces no me contestaste, no, pues no tuve teléfono, no me metí a WhatsApp, y ahí te banconeas solito en aparato y te dicen que sí. O sea, te vuelves un guayer de la pareja si así lo eliges, porque la verdad es que yo creo que el sentido más sano es que tu pareja tenga su Facebook, sí, que seas amigo, y que de repente puedas verlo, pero volverte el estoque de tu pareja. Es que es el infierno. Así es, es un infierno porque no hay confianza. Ese es partido de que no hay una confianza y que estás buscando un pretexto para desmoronar esa relación y hacerla. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Yo tengo aquí que una encuesta a 308 estudiantes en Estados Unidos de 17 a 24 años, 75% tiene a sus exnovios o exparejas sexuales como amigos en Facebook. Entonces, es como que esta idea de que vas recopilando la historia de tu vida. Así es. La gente que has conocido. Entonces, pues un exnovio que tal vez nunca hubiera aparecido en tu matrimonio, ni hubieras tenido que ver, de repente aparece y ahí está presente, y puede o no mover. Puede o no mover. Puede o no mover, pero ahí está. Es acceso. Eso es como decir, aquí tengo todo mi paquetito de mis relaciones y quizá esto psicológicamente nos dé mucha seguridad. Mucha seguridad, ¿no? O, del otro lado, mucha inseguridad. Ah, claro, bueno, sí. Pero en esa parte de saber, de acumular esas como nuestras relaciones, las podemos ver desde muchas ópticas, porque es increíble saber que existen, que están, que viven. Eso también da un contento de saber que esas personas no están desaparecidas. No están en malos términos. Que están en el mismo mundo aún. Y dice el mismo estudio que, mientras más tiempo pasaban en internet a esta gente, más desconfiados se volvían, porque pues empezaban a ver cómo estaba el movimiento y todo lo que pasó. Pues cerramos este bloque con esto y regresamos a ver toda la cuestión de la privacidad, las repercusiones, los peligros, toda esta cuestión en la que nos podemos meter con estas redes de Facebook WhatsApp y todas estas redes sociales. Volvemos. Gracias.